Hola, sean bienvenidos a esta sesión de Inbound Marketing. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del streaming. Y bueno, agradecemos a toda la gente que está asistiendo físicamente aquí. Bueno, esta pequeña sesión de aproximadamente dos horas, lo que nos va a ayudar mucho es entender los nuevos paradigmas que están surgiendo a través de las diferencias que han venido sucediendo a través de la incursión de toda la parte digital. Como digital ha venido a revolucionar no solo la manera en la que se hacen negocios, sino la manera en la que los consumidores también adquieren productos y servicios. Bueno, para toda la gente que nos está siguiendo, mi nombre es Rex Fortes, soy fundador de Mercadotecnia Total. También he realizado una segunda comunidad que está pegando bastante, que se llama Poder y Finanzas. Y tenemos aproximadamente 10 medios más. Después les iré platicando como más a detalle de esto. Y bueno, actualmente soy Head of Digital Performance para la agencia Colterland. Me dedico básicamente a que los contenidos no solamente funcionen o se vean bonitos, sino que dejen lana, ¿no? Que eso es una de las partes que a veces nos cuesta muchísimo cuando de pronto hacemos contenidos en digital, porque a veces pensemos que digital no nos sirve muchísimo por ayudar a los objetivos de negocio o a la parte del retorno de inversión. Es de ahí que Inbound Marketing es una metodología que nos puede dar un poco de luz y claridad acerca de cómo las diferentes estrategias que están sucediendo pueden converger en una estrategia única que nos permita prospectar mucho más. Un poco de mi experiencia, he trabajado con empresas como EasyTaxi, Asepsia, en algún momento fui Brand Manager de diferentes marcas en Genoma Lab, trabajé algún tiempo con cuestiones de Microsoft, fui conferencista y evangelista a nivel nacional, di más de 80, 90 conferencias para Microsoft, he hecho algunas cosas con Televisa, con Pemex, con Toshiba, con Benchmark, con algunos medios, y bueno, ya si no suena muy ególatra. Pero bueno, eso es un poco de la experiencia que tenemos. Bueno, ya actualmente estoy encabezando esta iniciativa que se llama Mercadotecnia Total y bueno, estamos haciendo o vamos a empezar a hacer cosas con UTEL. Considero que es una alianza que puede derivar en cosas muy interesantes, sobre todo para los públicos de ambas plataformas. Aquí lo más importante y lo que me gustaría tener como muy en claro es que a partir del surgimiento de nuevas tecnologías, este es el punto de partida. ¿Por qué? Porque a partir de una necesidad que tenemos, lo primero que hacemos actualmente es buscar en Google. Si de pronto nosotros queremos empezar a preparar mis vacaciones de verano, pues seguramente lo que haré es ir a Google, buscar viajes a Cancún o viajes a donde ustedes gusten. Y de esta manera, ¿qué sucede? Bueno, nos arroja de diferentes resultados de búsqueda que nosotros estamos esperando que estos resultados no solamente me intenten vender, sino que me den información que me permita tomar una mejor decisión de compra, una decisión informada. ¿Por qué? Porque resulta, y eso algo que posteriormente iremos viendo, las estadísticas de un estudio de HubSpot, que es el líder de Inbound Marketing, es una empresa que a nivel mundial ofrece herramientas, lo que hace o lo que nos ayuda es a entender de pronto este funnel desde cómo busca la gente hasta cómo convertimos. Y nos dice que un gran porcentaje de la gente actualmente ya no ve televisión. ¿Quiénes de aquí todavía consumen medios tradicionales como Televisa o TV Azteca? Que más allá, no de la parte que tiene que ver con televisión de paga, sino televisión tradicional. ¿Quiénes de ustedes todavía siguen consumiendo de esa manera? Y eso también provocó algo en una segunda parte, que también todos los medios que son Print dejaron de percibir grandes presupuestos de las compañías. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. A la gente ya no le gusta ser interrumpida en sus actividades. Seguramente a ustedes les pasó que cuando de pronto veían cierto programa que era el que ustedes consideraban que les gustaba, aparecía un mensaje o un anuncio que de pronto no era tan agradable a la vista o que te lo estabas repitiendo constantemente. ¿Y qué creen? Nadie lo pidió. ¿Cierto o no? Y esto entonces, ¿qué es lo que provocaba? Bueno, pues que la gente de pronto ya de plano dejara de ver la televisión. Y a partir de nuevas plataformas como un Spotify, como un Netflix, como un YouTube Web y X cantidad de plataformas, ¿qué creen? No tienen anuncios. Y tú puedes consumir ese contenido en el momento en que tú quieras. Entonces, ¿qué pasó? Que los medios tradicionales empezaron a perder publicidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que también hay otra estadística que nos dice que el gran porcentaje de las personas que reciben email ni siquiera lo saben o directamente los mandamos al spam. Seguramente les sucede. Pero no es el medio. En realidad no es el email marketing. No sé si se sabían que actualmente el email marketing es una de las plataformas que funcionan muchísimo, muchísimo, pero muchísimo para grandes empresas como servicios y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Si esa es una muy buena herramienta, la gente no lo sabe. Todo tiene que ver con el cómo adquirimos las bases de datos. Desgraciadamente, en muchos países, los negocios tienen malas prácticas de adquirir bases de datos de dudosa procedencia, aparte de incumplir con reglamentos de políticas de privacidad. Caso contrario, cuando tú ofreces un contenido que verdaderamente le está dando valor a la gente y tú pides suscribirte a ese sitio, ¿sí o no? Cuando tú pides que sí te manden esa información, porque ¿qué crees? Que te están mandando plantillas, libros, artículos y cosas. Entonces, cuando tú vas y dejas tus datos para que te manden información relevante, entonces es cuando ahí sucede que sí se están abriendo los emails. Pero si soy una empresa que de nueve o diez veces que te abro, nueve tienen que ver con spam, seguramente voy a dejar de seguir esa marca. Y seguramente las marcas que seguimos en redes sociales es porque no me están vendiendo todo el tiempo, sino porque me están dando contenidos que yo quiero estar consumiendo constantemente. Entonces, es de aquí la importancia en la que Google es uno de nuestros principales aliados. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca, tenemos que estar en esos resultados de búsqueda. Esto se denomina, o Google lo denomina, el cero moment of truth o momento cero de la verdad. Anteriormente, la gente que de pronto ha estudiado mercadotecnia entiende que había básicamente dos momentos básicos para la adquisición de productos. Uno, cuando había un estímulo, es decir, cuando yo veía un comercial, cuando veía un espectacular, cuando leía una revista, cuando escuchaba un comercial en radio, había un estímulo de un producto y yo llegaba al punto de venta. En este punto de venta sucedió otra guerra porque la gente todavía estaba indecisa. Cuando llegabas al punto de venta, todavía tenías que ver con técnicas de merchandising. Ibas por un producto y terminabas llevándote el de cajita más brillosa. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué sucede? Que realmente tú podías estar aventando esfuerzos en medios tradicionales, en donde además de caro no está tan segmentado porque realmente estabas aventando balazos a ver a quién le pegabas. Y entonces, después de eso, llegaba ese momento, ese segundo momento, en donde tú veías la experiencia que tenías con este producto y tú decidías si este producto merecía una recompra o si simplemente lo desechábamos porque no estaba cumpliendo con las expectativas que yo estaba teniendo alrededor de ese producto. Pero todo esto cambió con la llegada de digital porque ahora tenemos un estímulo. ¿Sabes qué? Me gustó un celular que yo vi, pero primero voy, lo busco. Veo los videos de las reseñas, veo las referencias en los sitios, leo otras reseñas de mis amigos y ¿qué crees? Por lo menos navegamos 5, 6 o 7 canales y comparamos y vemos si el cuate del YouTube que siempre hace reseñas bien padres les dice que está bien y hasta buscamos artículos de este versus este versus este y versus este y una vez que ya tenemos la decisión, ¿qué creen? Que ahora sí ya tenemos una intención de comprar desde el primer momento de la verdad. ¿Por qué? Porque ya me informé, porque ya comparé, porque ya reseñé y porque ya vi y entonces ya me convencí. Pero ¿qué sucede? Que las marcas todavía no han entendido que para lograr tener o ganar este momento cero de la verdad, se tienen que realizar esfuerzos en conjunto. Tenemos que tener un buen sitio con artículos que den valor, tenemos que generar buenos videos, tenemos que generar o lograr que la gente hable bien de nosotros en nuestros medios y bueno, teniendo todo esto va a ser mucho más sencillo que podamos obtener estos primeros resultados de búsqueda en diferentes canales. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de marketing digital, generalmente lo primero que nos viene a la cabeza es redes sociales. ¿Y qué creen? Que redes sociales es solo una parte muy pequeña de todo un ecosistema mayor. ¿Por qué? Porque redes sociales no sirve como para qué, pues atención al cliente, nos podemos promocionar, podemos hacer reclutamiento de personal ahí o podemos generar relaciones públicas. Eso es a través de diferentes redes sociales. Si yo quiero tener relaciones públicas y ver contactos mucho más corporativos, yo creo que LinkedIn puede ser la opción. Yo quiero ser mucho más visual, explicativo y entregar un producto que visualmente te explique todo lo que hago, seguramente pedir un YouTube. Si yo quiero tener un contenido mucho más fresco, pues puede ser que seguramente quiera usar las stories de Instagram. Si yo quiero llegar a una mayor cantidad de público, seguramente elegiré Facebook como una de las de las redes sociales que me pueden ayudar más. Si de pronto quiero lograr posicionamiento, seguramente iremos al desierto de Google Plus, ¿no? Pero bueno, a cada una de estas redes sociales nos van a ayudar a entender diferentes cosas, que es que cada medio tiene diferentes públicos. Y uno de los grandes errores que cometen las marcas es publicar el mismo contenido en todos lados cuando no es así. En tu blog puedes realizar artículos que no necesariamente vas a encontrar en Twitter. y en Twitter puedes hacer una comunicación mucho más directa y en Instagram puedes interactuar mucho más con tu público y en Facebook puedes mostrar formatos mucho más atractivos y en Pinterest puedes ampliar la información con infografías. Entonces, en la medida que entendamos que redes sociales es uno de los pilares que nos van a ayudar a generar tráfico en nuestro sitio, pero que este tráfico debe de estar muy bien segmentado porque tenemos que entender hacia dónde se dirige cada uno de estos canales. Pero, ¿qué creen? Que también Google es una parte muy relevante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a anuncios pagados. Y es aquí cuando hablamos de asociación de palabras clave vemos que no estamos con la competencia y empezamos a generar estrategias más integrales. ¿Por qué? Porque ya cuando hago mi plan de marketing digital ya no pienso en un canal pienso en objetivos. Mi objetivo es generar más leads. Ah, bueno, usaré Zen para ciertas palabras, usaré Facebook ads para lograr ciertas cosas y entonces empezamos a generar estrategias mucho más robustas. Si de pronto yo tengo un negocio físico entonces a mí me encantaría utilizar tecnologías como geomarketing. Es decir, me doy de alta en Google negocio, me doy de alta mi dirección dentro de Facebook entonces cuando la gente me busque los taquitos de revolución no solamente voy a aparecer como los primeros resultados sino incluso con el mapa con el llamar con las referencias y si le picas hasta el cómo llegar y si activa la geolocalización. Entonces, el geomarketing es una de las cosas que fundamentalmente las podemos aplicar no solamente específicamente para el alta negocio sino también cuando empezamos a hacer campañas podemos hacer campañas radiales que solamente estén impactando a determinada zona geográfica de la ciudad y entonces de esa manera podemos ser mucho más precisos en cada una de las pautas que hacemos y luego ¿qué tenemos más? Bueno, pues tenemos igual hay empresas que utilizan app marketing dentro de esas aplicaciones se pueden cumplir diferentes modalidades por ejemplo yo quiero hacer una app mucho más informativa bueno, esta app te puede servir por ejemplo cuando hagamos un festival de rock te va a decir todos los horarios y te va a decir todo quiero una app mucho más transaccional es decir que la gente pague por ahí pues tenemos un gran ejemplo ¿quién ha utilizado la aplicación de No Menos Pizza? Seguramente muchísimos ¿y qué creen? que ahora esa aplicación es una de las grandes entradas que tiene no solamente la parte que vas ahí con las personas seguramente hoy piden más por la aplicación que por llamadas y se los ha puesto ¿qué otro tipo de aplicaciones? pues los cines ¿quiénes han comprado boletos a través de una aplicación de cine? entonces la aplicación no solamente puede ser informativa te puede ayudar también a lograr tus objetivos de venta como simplemente dirigiendo y canalizando los medios y toda la parte del ecosistema muy bien enfocado puede ser que yo esté brindando valor de contenidos a través de mi blog pero a través de CEM si estoy siendo agresivo en venta pero a través de mi app estoy siendo agresivo en venta pero a través de a lo mejor del email estoy también dando valor porque estoy mandando emails mucho más informativos y luego tenemos la parte de email marketing que uno de los uno de los KPIs principales que cada negocio debería tener es ir incrementando la base de datos mes a mes entonces cuando empezamos a hablar nosotros de objetivos de negocio entonces se empieza a difuminar la línea de marketing digital y tradicional porque en realidad el marketing digital es un término mucho más comercial en realidad no existe en realidad solo existe el marketing y elegimos medios digitales o medios adicionales para cumplir con los objetivos de negocio un ejemplo muy tangible yo quiero hacer un evento un curso con hotel ok este evento es físico es presencial necesitamos una sede pero que creen la convocatoria es online pero también que creen por relaciones públicas invito a otro tipo de personas entonces ya dejamos de ver si es digital o no es digital vemos objetivos y vemos que canal me funciona mejor para el cumplimiento de ese objetivo ok entonces dejemos de pensar en digital o tradicional empecemos a ver el marketing como un 360 todo lo que son 180 que tiene que ver con todo lo que tocamos en offline y 180 todo lo que tenemos en digital luego tenemos toda la parte de alianzas con sitios estratégicos tenemos juegos blogs imágenes y creación de contenido pero también tenemos que la creación de contenido se cruza con la parte SEO es decir si yo voy a hacer una imagen y la voy a publicar en mi blog tiene que tener etiquetas tiene que tener todos los títulos alt si voy a subir un video a youtube metenle las etiquetas adecuadas ponle un nombre que tenga las palabras clave que tú estás buscando si voy a subir el contenido que sea siempre tiene que estar optimizado para SEO esa es la única manera en la que vamos a lograr tener mucho mayor posicionamiento porque que creen que no solamente se busca por palabras hay mucha gente que busca en google por imágenes y si esas imágenes se las pedimos al diseñador y el diseñador nos las pasa como mesa de trabajo 22.7 pues jamás en la vida va a posicionar seguramente si en vez de eso le pongo marketing de atracción en México seguramente la gente que busca en México va a dar mucho más sencillo con esta imagen entonces y lo más importante de todo esto es el sitio web en medio ¿por qué? porque el sitio web es uno de nuestros medios propios que tenemos el control total y que nos debería de estar ayudando a hacer muchas mejores conversiones esto también es cuando la parte de banners que ya la parte de lo último es cuando nosotros de pronto también nos anunciamos en otros medios cuando tenemos medios aliados en los cuales nosotros podemos pagamos una cantidad de dinero y ponemos un banner ahí ¿y cómo deberíamos elegir estos medios? pues evidentemente cuando tengan un público que sea muy cercano a mi objetivo a mi público objetivo entonces el corazón de toda la estrategia digital es el sitio web por eso es que está en medio y si ¿qué pasa? si yo pongo un artículo si yo escribo un artículo lo comparto a redes debe de acabar aquí si mando un email debe de acabar aquí si yo hago geolocalización tienen que terminar visitando mi sitio o llamándome o cosas así entonces este es un poco el panorama de lo que significa tener toda la parte de digital obviamente hay muchas más cosas hay hay realidad virtual realidad aumentada o por ejemplo tenemos conceptos como advert gaming el advert gaming es cuando nosotros por ejemplo nos publicitamos dentro de videojuegos ¿han visto que hay videojuegos con marcas reales? eso es un concepto que se llama advert gaming entonces digital es muy amplio quitémonos el paradigma de que solo son redes sociales entonces hay marcas que incluso pueden ni siquiera tener redes sociales imagínense que nosotros somos una marca de un medicamento de hemorroides pues tal vez no quisiera que la gente vea que le di un like o que la gente vea que estoy compartiendo ciertas cosas pero que les parece si si hiciéramos un foro en donde seguramente hay especialistas que te pueden ayudar a canalizar de mejor manera pues los padecimientos y cosas así o brindarles información a través de email con artículos que tengan que ver con alimentación y con cosas que puedan mejorar tu calidad de vida seguramente no necesariamente yo quisiera estar en facebook hay otro tipo de empresas mucho más corporativas mucho más directivas que seguramente mi público no está en facebook seguramente el linkedin es donde pudiera yo estar de mejor manera tal vez soy una entidad de gobierno tal vez quisiera utilizar mucho más twitter para hacer mis comunicados entonces equitémonos la idea de que todas las marcas tienen que estar en todas las redes no las marcas tienen que estar en donde se cumplan mejor los objetivos que tienes como negocio ok luego la otra es que debemos de entender el cómo podemos primero como primera estrategia es tener muy medido con qué cuento y con qué no cuento es decir cuáles son mis medios propios que es un contenido mucho más corporativo y que me ayuda a tener exposición pues mi sitio web mis apps mis landing page mi blog mis micrositios mi marketing de contenidos mi email marketing pero también tenemos medios que me gano es decir imagínense que yo voy y doy una conferencia para una universidad importante seguramente esa universidad dará un artículo de mí entonces la gente cuando busque no solo encontrará mis medios encontrará otros medios en donde estén hablando de mí estos medios se ganan de manera orgánica o a veces a través de relaciones públicas oye yo te doy un artículo y tú me das un artículo ahora los medios ganados no necesariamente significa que son positivos ¿por qué? porque somos una marca cometimos un error tuvimos un problema un caso cuando pasó lo de los chiles ¿se acuerdan? de Herdes o la costeña la costeña con la costeña hubo un problema se les genera una crisis ¿cuántos medios creen que hayan hablado de eso? muchísimos ¿cuántos creen que hayan hablado de manera positiva? ninguno ninguno entonces ¿qué sucede? al final también hay una estrategia que se llama reputation management que tiene que ver con ¿cuántos links están hablando de mí? 400 ¿cuántos de esos de manera positiva? ¿cuántos de manera negativa? y entonces eso se denomina el boss sentiment y también podemos hacer estrategias para revertir el boss sentiment para que no sea negativo entonces los medios ganados no necesariamente son positivos lo ideal ¿qué es? tener positivos ¿cómo? a través de ganar diferentes medios con todas las acciones que haces ¿por qué creen? que nosotros cuando buscamos una marca y tenemos 5 o 6 resultados negativos nos desanimamos a seguir el proceso de compra ¿sí o no? bueno de todas maneras a la gente que nos sigue a través del streaming bueno si tienen dudas si quieren hacer comentarios o quieren ampliar algo de ese tema pueden ponerme ahí en Twitter Fex Cortés simplemente mándenme los mensajes y cuando ya tenga un tiempo prometo que les voy dando solución a cada uno de ellos continuamos luego tenemos los medios pagados que literal es la parte de publicidad la publicidad que tiene que ver en mis medios puede ser que sea en otros medios los pagos por click toda la parte de anuncios en display el retargeting el pagar influencer el pagar contenido en otros lados toda la parte de promoción y toda la parte de social media ads entonces estos funcionan en la medida que esté pagando en cuanto deje de pagar desaparecen entonces ¿cuál es la mejor combinación? pues tener medios propios medios ganados y tener pauta constante ¿ok? luego tenemos que ciertos medios pagados pueden convertirse en ganados ¿cómo? yo pago reportaje en un medio importante y según las políticas ese medio pasa la pauta pero de toda manera se queda dentro de su dentro de su sitio digo según depende porque hay otros que solamente te lo dejan uno o dos meses y te los bajan pero la mayoría de los medios te dejan ahí tu artículo entonces aunque en un inicio fue un pagado después se convierte en un ganado ¿ok? entonces la introducción es ¿qué es el inbound marketing? bueno el inbound marketing entonces es una estrategia no intrusiva de marketing que lo que hace es dejar de perseguir al consumidor para dejar que el consumidor sea el que me encuentre a mí ¿ok? ¿cómo me va a encontrar? bueno pues a través de todos estos medios que yo tengo y a través de todas las cosas que yo estoy generando como activos digitales dentro de internet ¿ok? ahora ¿qué sucede? ¿cuáles son los componentes esenciales? nosotros siempre nos enseñan dentro de marketing digital toda la parte de Google AdWords toda la parte de campañas en Facebook pero también nos dicen que es importante toda la parte de SEO y nos dicen que es importante hacer contenidos ¿sí o no? bueno entonces si queremos hacer contenidos tenemos que utilizar redes sociales y también tenemos que usar SEO es decir estos tres cuando se conjuntan empezamos a tener estrategias más robustas es decir oye ¿sabes qué? yo quiero incrementar mis visitas tanto porcentaje quiero incrementar la cantidad de leads bueno hazte contenido informativo difunde las redes sociales pero metele SEO ah si hace falta pues también metele lana y lo pautamos entonces empezamos a meter todos y cada uno de las diferentes estrategias con un único fin cumplir un objetivo de negocio entonces con esto lo que nos dice es que al publicar el contenido adecuado en el lugar correcto y en el momento justo entonces es cuando el marketing se convierte en relevante y en útil para los usuarios ¿ok? luego tenemos entonces el proceso de Inbound Marketing que básicamente son cuatro fases una la parte de atracción conversión el cierre y el deleitar o lo que se puede llamar como la fidelización ¿cómo funcionan estas cuatro fases? bueno primero imaginen que yo soy una persona que en este momento necesitaría de los servicios de un abogado ¿no? por poner un ejemplo yo en este momento no les puedo decir quién es la persona que me va a atender lo que voy a hacer yo es buscar el tipo de abogado que necesite en internet entonces yo en este momento soy un extraño para ese abogado pero lo encontré a través del sitio a través de ciertas palabras claras de sus campañas de sus redes sociales y de su blog vi un artículo acerca de la problemática que tenía y lo encontré en algún momento me interesó tanto que me volví una visita es decir visité su sitio web y ¿qué creen? que en el sitio web tenía llamadas a la acción bien duras unas landing page bien atractivas información bien relevante y ¿sabes qué? que sí se me antojó contactarlo y sacar una cita con él entonces en ese momento de visita me convierto en un lead un lead para la gente que no está tan familiarizada con conceptos de marketing es una persona que ya nos dejó sus datos que ya nos dejó su mail su correo su teléfono su todo eso es un lead entonces ya le dejamos el lead y entonces ¿qué crees? que hay una persona que le da seguimiento seguramente si eres una empresa un buffet mucho más grande tienes alguien que te mete en un CRM o que te mete en un Excel si estás más chiquito o alguien que lo anota en su teléfono y hay que marcarle a Félix el lunes porque cuando nos consultó era sábado a las 3 de la mañana ¿no? entonces hay alguien que le tiene que dar el seguimiento una vez que este seguimiento se dé que haya un lead nurturing es decir un seguimiento de leads entonces ya me convierto en un cliente pero no acaba ahí el proceso ¿por qué? porque ya soy un cliente pero ahora lo que necesita este abogado es que ¿qué? que lo recomiende con otras personas y entonces iniciamos otro segundo proceso de deleite en donde me sigue dando información valiosa donde me sigue mandando correos valiosos entonces cuando yo tenga un amigo que necesite un abogado con las mismas características como este pues lo voy a recomendar chécate su sitio chécate su mail ve todo lo que tiene y entonces seguramente este me termino convirtiendo en un promotor ¿ok? este es el proceso completo esto aplica a todo buscar boletos de cine este buscar un auto buscar un celular lo que quieran es básicamente el mismo proceso pero esto implica un blog robusto tener un análisis de palabras claves robustas contar con una campaña de pago por click tener medios sociales robustos o sea esto implica mucha talacha esto implica todo lo que nos enseñaron que estaba separado pero aquí ya está conjunto luego dice cuando identificas a tu público objetivo las personas te permiten a quien enfocar todas sus estrategias de marketing y partimos de ahí uno de los errores del mercado luego es pensar en target siempre que hablamos de target es A, B C más este que hombre y mujer de Ciudad de México ¿no? si pero que creen que eso se queda muy corto ¿no? imagínense que nosotros hiciéramos una campaña y me dijeran no, yo es que necesito estudiantes ese más sí pero o sea hay muchas universidades y cada universidad tiene personalidades de bien diferentes entonces tienes que ser mucho más puntual esto lo resuelve Inbound Marketing generando algo que se llama el Boyer Persona el Boyer Persona es ponerle características ya muy puntuales que te permitan ponerle una voz a alguien tenemos a Susana que estudia en la universidad tal y estudia de tal a tal se comporta de esta manera consume este tipo de cosas visita ciertos lugares piensa así se gasta su dinero en esto cuando empezamos a ponerle una cara mucho más tangible podemos empezar a generar estrategias mucho más personalizadas empezamos a comunicarle no al target sino a Susana le podemos hablar a Mari a Nelly a todo mundo empezamos a hacer comunicación mucho más personal que conecte que emocione mucho más entonces ¿cómo identificamos cuáles son las fases de los usuarios dentro de la búsqueda? primero algo le tiene que llamar la atención cuando hace estas búsquedas le llamó que tuve un buen anuncio que tuve un buen video que me quería yo al hacer el cabello y busqué y me fui al titular de Yuya porque me gusta como lo dice entonces me llamó la atención investigué más y ya que investigué tomé una decisión ¿de qué? de comprar o investigar o descargar o el objetivo que ustedes quieran esta es la fase primero es llamar la atención y sobre todo y esto es algo bien chistoso que siempre les da risa cuando se los comento es que a veces nosotros pensamos que cuando hacemos comunicación por ejemplo en Facebook competimos contra otras empresas no no es cierto compites contra el meme del gatito de tu amigo ¿por qué? porque es el mismo timeline o sea estás compitiendo contra todas esas cosas y estás compitiendo con los con los memazos que se avienta tu primo o sea pero que es la atención y cuando avientas el timeline tienes 3, 4 segundos para ganar la atención pero es inmediata si no te llama la atención va ahí entonces ¿qué sucede? que no solamente tenemos que generar un contenido mucho más estratégico sino atractivo y ese es ahí un reto entonces vamos a empezar con la primera fase de atracción en donde dijimos que el sitio web y las palabras y todos nuestros medios propios empiezan a ser muy relevantes lo primero que tenemos que hacer en nuestro sitio y es algo que no hacemos es ¿cómo voy a empezar a ver las métricas de este sitio? ¿cuáles son las metas? o sea ¿qué espero yo de mi sitio web? generalmente en muchos muchos países no solo en México eso me queda claro que en otros países tienen el mismo problema es oye necesito un sitio web ah sí es uno bonito y ya lo arman y qué creen o sea pues no les sirve para nada los objetivos de negocio y eso de veces ok con mi sitio ¿qué quiero hacer? quiero que se especialice en leads bueno pues todo el sitio tiene que estar construido bajo esa premisa ¿sabes qué? más bien yo necesito que la gente compre en mi sitio entonces todo el objetivo y toda la construcción tiene que ir con base en ese en ese objetivo yo quiero que mi sitio más bien sea interactivo bueno pues entonces tendrá que tener unas características diferentes oye ¿qué crees? que va a haber aquí interacción muy fuerte y necesito privacidad durísima bueno pues tienes que instalarle un certificado y todo lo que tiene que ver con el contenido tiene que tiene que darle como esa confianza y ese soporte a la gente para que te deje los datos entonces no podemos construir un sitio si primero no sabemos para qué lo queremos ¿cuáles son los activos de marketing con los que contamos? hay que analizar la competencia cuando analizamos la competencia aquí en la parte digital específicamente estamos hablando de cuando busco bajo la palabra clave con la que yo me quiero posicionar quiénes son los que tienen las mejores prácticas es decir quiénes son los que son los primeros resultados de búsqueda les dices analiza la competencia del sitio web y generalmente pues lo que menos hacen es eso luego me ha tocado con muchos clientes que luego ponen oye es que ¿qué crees? que yo si estoy bien posicionado ya no necesito eso ¿por qué? ah es que ya le puse papelería chuchita no espérame o sea evidentemente si vas a salir así y quién sabe porque seguro va a haber muchas papelería chuchita más bien tienes que buscarte bajo las palabras claras con las que quieres posicionarte porque en este momento nadie te conoce en este momento nadie sabe quién eres lo que tienes que hacer es ser mucho más puntual en tus palabras claras y que entre ese logres posicionarte y luego ya que tenemos este análisis de sitio web viene la segunda parte que es yo creo que en mi en mi muy particular punto de vista lo que más les cuesta a las empresas ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿por qué? porque les preguntas y dices ah pues es que tenemos experiencia y calidad ¿no? sí y 25 millones más dicen lo mismo o sea realmente porque es diferente mi producto de otro ¿qué verdaderamente ofrezco yo que nadie más lo está haciendo? ¿es lo mismo que yo? ¿es lo mismo que yo? ¿el valor añadido? pues sí sí el valor añadido te puede servir pero la propuesta de valor es algo que no vas a encontrar en nadie más ¿no? por ejemplo antes de que surgiera toda la competencia que tiene Google había una propuesta de valor muy clara versus un taxi ¿sí o no? era pago las agüitas si quiere que ya nadie da aguas pero eran las agüitas o sea había algo que tú verdaderamente esa propuesta de valor incluso cambió radicalmente en cómo las personas consumen ahora la gente ya no se imagina sin servicios como Uber Cabify Easy Taxi y todo eso o sea la propuesta de valor fue tan dura que ya no volverían a consumir de la misma manera como lo hacían antes la propuesta de valor de Netflix fue tan dura que ahora toda la tendencia va hacia el statement ¿quiénes volvieron a consumir de la manera en que se consumía? nadie entonces la propuesta de valor no solamente tiene que ayudarte al negocio sino literalmente tiene que cambiar la industria si lo vamos a hacer eso ya prácticamente tenemos asegurado por un tiempo el liderazgo ¿por qué por un tiempo? porque la disrupción digital siempre te está cambiando entonces tienes que volver a ampliar esta propuesta de valor tienes que mejorarla y tienes que estar siempre un paso adelante por eso les digo que esta parte es la que de pronto les cuesta mucho los negocios y por eso hay áreas de innovación y que tiene que ver con el cómo podemos seguir todavía adelante ahora cuando empezamos a ver toda la parte de atracción pues es muy importante el PPC el pago por clic pero que creen que muchas veces aventamos billetazos nada más en las campañas de Google y estamos pensando que aventando billetazos vamos a lograr los primeros resultados de búsqueda las campañas de AdWords deben estar enfocadas en relevancia y efectividad no en gastar es decir que el anuncio sea tan bueno que per se la gente quiera picarle ¿por qué? porque lo que está ofreciendo el anuncio verdaderamente está cubriendo esa necesidad que están buscando las personas ahora toda la gente bueno si identifica la diferencia entre SEM y SEO ¿no? en SEM tenemos los cuatro o cinco primeros links que son los anuncios y tenemos toda la parte que tiene que ver con lo orgánico es decir con lo que no estamos pagando ¿qué es mejor SEO o SEM? pues depende yo diría que los dos son importantes y que deberían de trabajar los dos en paralelo yo le puedo meter un dinero para ser mucho más agresivo en la parte de SEM pero se tiene que construir sí o sí la parte SEO vamos a ver la diferencia cuando usamos SEM y cuando no imagínense que yo quiero viajar a Cancún cuando hablamos viaje a Cancún estamos hablando de una clara intención de compra porque ya queremos incluso que me dé si hay meses si no hay meses si hay viene todo incluido imaginemos palabras claves para viajes a Cancún viajes a Cancún todo incluido viajes a Cancún vuelo redondo viajes a Cancún este con mil millones de cosas entonces aquí si vale la pena empezar a hacer campañas porque estos ya nos van a dar mayor conversión cuando utilizamos mejor en restaurantes en Cancún cuando necesito información porque voy a ir de visita entonces ahí empezamos a hablar de artículos ok que hacer en Cancún los siete destinos turísticos que no te puedes perder en Cancún ahora el hecho de que sea orgánico y que sea informativo no significa que no también te pueda vender porque a lo mejor es un post patrocinado y yo te puedo decir que dentro de estos de esos lugares que tienes que ver pues toda la gente me estuvo pagando para que yo los pusiera ahí y para que la gente entendiera que esta es una de las mejores opciones entonces ahí queda claro cuál es la diferencia entre CEN y cuál es la diferencia entre CEN ok me parece excelente entonces bueno ¿qué papel fungen los medios sociales? bueno los medios sociales nos ayudan a generar tráfico no de ese tráfico pero sí es decir todos los artículos que yo haga todos los videos todos los tutoriales todo lo que tenga que ver los medios sociales me van a ayudar a darle difusión mediante que una segmentación muy definida que nos permitan entender que ese público es al que quiero llegar ¿no? Facebook por ejemplo tiene opciones maravillosas de segmentación por comportamientos por intereses públicos personalizados tenemos verdaderamente herramientas que anteriormente hace 10 años eran imaginables ¿no? el hecho de tener una segmentación tan clara entonces estos medios sociales nos van a ayudar en dos vertientes una en hacer que la gente genere tráfico en mi sitio y dos y que muchas empresas no lo entienden generar conversación por eso son sociales porque tenemos que ser sociales con el público porque tenemos que conversar con el público porque tenemos que interactuar con el público entonces estos medios sociales nos permiten generar leads y entre más leads es mucho más factible que se hagan cierres para conversión de clientes ¿ok? entonces dentro de esto dentro de la parte de atracción nosotros estamos pensando también en el concepto del blog ¿por qué? porque resulta que el blog es uno de los puntos mucho más fuertes que nosotros tenemos para poder captar y generar tráfico al sitio web de manera orgánica resulta que hay una estadística todas las estadísticas las saqué de HubSpot pueden buscar muchos de los estudios que están ahí si no seguramente en Twitter los comparto las ligas lo que hay que me las inventé en la mañana el 55% más de tráfico se genera cuando una empresa tiene un blog es muchísimo y el 57% de las empresas que tienen blog han capturado clientes a través de esto ¿por qué? pues es la ecuación es sencilla genero más leads tengo más chance de cerrar clientes o sea no hay mucho como para dónde pensarle y entonces el contenido ya hablamos de los medios sociales ya hablamos de la importancia de la atención de cuándo usamos él de cuándo deberíamos usar esto pero el contenido ¿qué tiene que tener entonces? bueno pues tiene que ser valorado o sea que de verdad la gente diga es que lo que yo encuentro yo no lo encuentro en otro lugar o no de la misma manera o no de la misma presentación exclusivo es decir ¿saben qué? es que estos cuates como te lo explican te lo explican tan sencillo y tan fácil que por más que haya cuatro iguales ellos no, de verdad no lo encuentro por eso es que yo quiero estar ahí con ellos y que sea útil es decir que a las personas les funcione lo que tú estás haciendo cuando hablamos de útil es útil para el público y útil para ti ¿por qué? porque a través de ese contenido le explico de qué se trata mi negocio ¿ok? luego tenemos una fórmula que yo denomino el 70-20-10 que el 70% contenido que funciona que es de bajo riesgo lo que denominamos el que paga la renta ¿no? el que ya sé que siempre funciona cada que publico esto a esta hora y bajo este formato pum pega ¿sí o no? luego tenemos un contenido premier es muy específico y es con un cierto riesgo es decir ya es un ebook ya es un un curso o un webinar o algo que te lleva mucho más tiempo y que no se lo das a todos es premier si te lo doy pero ¿qué quieres? déjame tus datos ¿no? y debe de ser el 20% y debes de generarlo al mes bajo esta premisa y un 10% es el contenido experimental es aquel que no he probado que posiblemente me está llevando mucho más tiempo hacerlo y que seguramente puede que ni funcione por eso es que solamente es un 10% ahora si este 10% que esta cosa que se me ocurrió ahorita funciona la vuelvo a probar vuelve a funcionar y la vuelvo a probar y vuelve a funcionar en automático se va al 70% y la experimento nuevas cosas eso te ayuda también para que no te quedes obsoleto en los tipos de formatos por ejemplo nosotros en Nerca Total de pronto ya nos vimos haciendo stories y haciendo tonterías que pues de pronto le gusta a ese público y que ha funcionado muchísimo y ha tenido muchísima interacción ha pasado que hay veces hay contenidos que funcionan mucho mejor en Instagram que en nuestro Facebook y que eso ya es decir bastante porque generalmente tiene bastante interacción entonces nosotros tenemos esta fórmula y esta fórmula nos va a permitir generar una parrilla de contenidos que nos permita ir alineando diferentes cosas entonces vamos a pasar al segundo punto de convertir Félix tenemos tres preguntas desde acá si claro si quieren compartir esas preguntas nos dice el primero el marketing me puede decir si mi negocio tendrá éxito si hay proyecciones de venta nosotros lo que tenemos que hacer y a nivel negocio creo que es muy importante hay dos maneras en las que se crean negocios aquí me voy a acercar aquí para que tener una mayor respuesta cuando tengo una ocurrencia y decir ay es que yo creo que este negocio puede pegar entonces voy con mi compadre genero el negocio y voy me aviento como el burro así que nadie me consume la segunda es detecto que hay una oportunidad ahí veo que hay un mercado latente incluso hago una proyección de ventas y genero un modelo de negocio ese modelo de negocio no tiene que ver nada más con el marketing estamos hablando de un nivel mucho más grande y entonces en la medida que entiendo quién me voy a comprar digo quién me va a comprar en dónde me va a comprar cuánto me va a comprar y cuánto voy a producir pues evidentemente puedo saber si ese negocio tiene futuro o si de plano no incluso hasta cuánto tiempo voy a recuperar la lana la segunda pregunta es ¿cuáles son las diferencias entre el marketing de contenidos y el inbound? el marketing de contenidos es una parte dentro de inbound cuando nosotros estamos haciendo contenidos para nuestras diferentes redes sociales o blog pensamos en todo lo que implica el marketing de contenidos pero ese marketing de contenidos también hay que meterle campañas entonces ahí empezamos a meter SEM empezamos a meter otras cosas y también estamos hablando de otro tipo de estrategias entonces lo que les comentaba es que al final el inbound marketing es como la conjunción final de todas las diferentes estrategias evidentemente inbound marketing no funcionaría si no tenemos una estrategia de marketing de contenidos pero marketing de contenidos se queda aquí se queda solo en ofrecer valor pero también necesitamos generar leads y también necesitamos vender entonces inbound marketing es algo mucho más holístico ¿el equipo de marketing y el equipo de ventas crees que deben tener metas en común? no pues por supuesto si no estamos perdidos o sea recuerden que nosotros debemos de atender al objetivo del negocio y cuando hablamos de objetivo del negocio escapa a departamentos tiene que ver con comercial tiene que ver con planeación con compras con ventas entonces cuando estamos hablando de objetivos es cómo cumplimos los objetivos del negocio ganar participación de mercado incrementar líneas de producción incrementarla toda la parte de productos buscar nuevos mercados entonces si todo viene desde allá baja marketing genera las estrategias y ventas que se dedique a eso a cerrar las ventas entonces evidentemente tiene que tener objetivos en común o si no estamos perdidos y la última pregunta es ¿hay algún libro algo tuyo que puedan sí muchísimo nosotros evidentemente en Mercatotal www.mercadotecniatotal.com tenemos mucho contenido sobre inbound marketing y todos los días sin excepción todos los días estamos generando contenido nuevo dentro de nuestro Facebook Facebook es igual Mercatotecnia Total lo pueden buscar y tenemos mucho contenido de inbound y más allá de fuentes externas métete a hubspot.com en hubspot hay muchísimos manuales estudios y todo lo que tiene que ver con inbound marketing pero si quieres tomar esta metodología incluso puedes tomar una certificación de manera gratuita para que entiendas todo este proceso perfecto si alguien necesita alguna asesoría te pueden contactar en twitter en twitter como fexcortes fexcortes arroba fexcortes me pueden me pueden mandar ahí me pueden seguir y mandar un mensaje siempre estoy dispuesto a brindarle un poco de mi tiempo a la gente que de pronto se quiera acercar bueno con esto despedimos a toda la gente que tenemos por streaming y bueno agradezco el hecho de que hayan estado aquí y bueno cualquier cosa que necesiten bueno ahí están todos los canales sociales muchas gracias a todos